Blasón, José Santos Chocano Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y el boco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los andes son de plata pero león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. Otra vez, again. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los andes son de plata pero león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor.